Bienvenidos, sean de vuelta a nuestro game pelucos y su muerte, hoy vamos con God War Y bueno, nos quedamos en que habíamos llegado hasta esta parte de la isla, de este lugar del laberinto Y bueno, así le voy a llamar porque de verdad no sé cómo llamarle Pero bueno, ahorita nos quedamos en que no sabía qué tenía que hacer O ir por esta parte o ir al otro lado La verdad, no tengo idea dónde ir Porque hay una puerta gigante ahí, pero no sé qué es Y también hay otra puerta gigante, el desafío de Hades Este es de Hades, oigan, ya hizo el desafío de Zeus Ok, creo que todavía no voy a hacer eso Primero haré lo primero Primero iré a ver qué es lo que abre esta maldita palanca Y luego veré lo que tengo que hacer Porque no creo, o sea, me han dejado que tenga que hacer algo al otro lado Pero antes de hacer el anillo de Pandora Pues es que tengo que hacer eso antes de hacer lo que quiero hacer La verdad he bajado mucho el volumen Porque ahorita el otro video que he hecho de la anterior parte de este God War Salió muy jodido la voz y no sé por qué Así que todavía tengo que buscar otra Otra, ¿cómo se llama? Otra esponja, porque creo que esta esponjita no se va a ayudar Ok, ¿qué hace esto? ¡Mierda! Vale, ¿qué tengo que hacer exactamente acá? O sea, o sea, se tiene que abrir o algo O no sé, porque he lanzado algo ahí No sé qué sea A ver qué dice ahí Es una puerta de madera maciza Con una cerradura grabada con la forma de un minotauro Y me viene un recuerdo Me viene un recuerdo de algo de un minotauro acá Así que algo malo va a pasar Vale, si todavía no tengo que hacer algo aquí Entonces tendría que ir al desafío de antes una vez, ¿no? Seguramente tengo que pasar por acá de nuevo Y ahí voy a tener que hacer el desafío Eso de la cosa de mi moto Joder, no No Por un minuto pensaba que soy joder Ya, se jodieron de nuevo Vale Tengo problemas porque Joder Vale, tengo problemas Porque ahorita yo, como les explico He actualizado mi sistema operativo O sea, antes estaba con 8.1 Pero tuve que actualizarla a Windows 10 No me gusta actualizar mi computadora a Windows 10 Por cierto Porque lo hace un poco lento cuando inicia la computadora Pero Por problemas de que estoy haciendo un curso de diseño gráfico Me piden que instale el Adobe Cloud Y por desgracia El Adobe Cloud de hoy en día, del 2020 No está familiarizado Con el Windows 8.1 y el 8 O sea, solamente estaba Windows 7 Service Pack 1 Y el Windows 10 Literalmente Dijeron Ya, al carajo Windows 8 y Windows 8.1 No vamos a instalar el Photoshop Ni el Leerun Que son los programas que ahorita necesito Así que la única La única manera era Instalar Windows 7 O instalar Windows 10 Y como Windows 10 Es el único programa ahorita que tengo O sea, que tuve Que puede estar gratuitamente De De la misma página de Office Bueno, la misma página de Microsoft Y luego ya se actualizaba No me pedía Crack Clave Porque ya estaba con la clave de Windows 8 Es lo que quiero decirles Ahora Estoy acá El desafío de ADES Joder Joder, en serio Que mierda Con eso del Windows 10 En serio Mi computadora no le da tanto Windows 10 Tienes que tiene 8 GB de RAM Hasta donde yo sé 8 GB de RAM Vale Para poder usar el Windows 10 Pero es que mi computadora Es una i5 Y la verdad Esta computadora No es tan buena Para poner Pero le he puesto Como 8 GB de RAM O sea, en serio Le he puesto 8 GB No puedes usar Una memoria de 4 Y de 8 GB Para que sean 16 Pero es porque Ya era mi decisión Ya Porque la verdad Era gastar tanto dinero Por solamente otras 18 GB Que seguramente más adelante Que me iban a servir O era eso Vale Algo tendré que hacer acá ¿No? Hay algo acá Interesante ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Puedo romper esto? A parecer no A ver Acá se nota Que tengo que hacer algo Pero No tengo idea Pensé que tenía que romper Vale, vale Acá, acá, acá Nada Vale Entonces me voy Tal vez tengo que saltar Eso primero Para que funcione Hades El dios del inframundo Me pregunto ¿Cuál será tu decisión de ti? A ver ¿Qué dice? Hades Te desafía A realizar sacrificios De sangre En su En sus altares Para que puedas pasar ¿Aceptas? Claro Ok ¿Qué tengo que hacer exactamente? Dice que Tengo que Dar ofrendas De sangre Oh Mierda Es un Es un centauro Ok Son un montón de centauros Eso no es bueno No es nada bueno Eh ¿Creen que Podrían dejarme en paz? No Creo que no Bueno Fue un gusto conocerlos Voy a morir A ver A ver A ver Pendejos A ver 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 Uy Uy Son rápidos A ver Muerte Muerte No 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 Ven acá Ven acá Muerte Maldito centauro Muerte 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 Oh Rayos Como odio esto Muerte 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 Toma ya A ver Venga Muerte Pero ¿Cuántos son Estos centauros? Uy Ya entendí Tengo café de sacrificio Aquí ¿No? Si no También flota A ver Uy Estoy un poco débil Este es un estilo Digo Esto es para hacer esto Vale Si Acá tengo que hacer El sacrificio De sangre A ver Porque se está iluminando Su hirto Lo cual Me indica Que ahí Es donde tengo que hacerlo A ver No 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 Joder 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 Ve Estoy presionando El punto Por la que Ah Porque A ver Ya está muerto No me digan Que no funcionó Vale Si funcionó Es que Estoy intentando Hacerlo bien Ah Joder Ay Joder Ay Joder Ay Joder Bebe Be 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 No sean malos No 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 Ah Solo 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 Puerda Ah Ok No funcionó Ah Maldito Lentauros No 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 Tengo que hacer Que vengan Hasta acá Se da en vano No 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 Maldita Fea Ahorita voy a morir Otra vez Ah Ya está Ok 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 Ya está No Vale Me falta Un Joder Vale Necesaría poder ponerme al otro lado Para poder hacer Recuperar vida Porque ahorita necesito vida A ver Ya está Vámonos Venga 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 Voy a usar el poder Vale Dos menos Me faltan Dos La madre Si que son Si que son Perciantes Esos hijos de puta Ya basta con eso Ok Fue bastante Con eso Listo Ya hice Tu derramamiento De sangre A des Joder Y he perdido Un montón De magia Así que Espero que lo valga No En serio Espero que lo valga Porque la verdad He pasado por mucho infierno Ah A ver Que tenemos No Magia Necesito Listo Vámonos A ver Acá también hay otro complejo Tal vez no necesite Más adelante En serio A veces me preocupa Que el audio No esté tan alto No sé Es que yo siempre tenía Casi el micrófono Cerca de la boca Y nunca tuve que hacer Esa mierda Pero ahora Que tengo que aprender A modalizar las voces Intentar poner los micrófonos De tal manera Que solamente Se puedan hacer Me preocupa un poco A ver A ver A ver A ver Debo encontrar La manera De entrar Pero No me No me sé Cuál es la manera Vale Quisiera entrar Pero Aquí arriba Algo Y no sé Que sea Vale Carajo Voy a volver No No Es que acá Hay algo Y no puedo Subir O sea Hay un cofre Y hay otro cofre Vacío Blanco O sea Hasta donde yo sé Los cofres Que son así Me dan Algo Que pueda Suscribir Para más adelante En mi historia Así que No sé Ah Acá hay un Vale Acá puedo Subir No Joder En serio Soy ciego Vale A ver Dame poder Porque lo necesito Tú No sé Que tienes Pero también Lo necesitaré Más poder Tú Que tienes Vale Otra Para tener Ya Poder Mágico Ya Bien Tengo Poder Mágico Ahora Vale Somente Uno Más De Poder Mágico Y seguramente Ya tengo Completo Ya La La vida La vida Completa Ya A ver Ahora Solo necesito Llegar Al otro Lado Mierda Ok Esto Uy Uy Así que Esto Así que Esto es Un poco Un poco Así De que Tenga Estando bien Me lleva El diablo Esto va a ser Difícil Me lleva Vale A ver Voy a Tocar Uno Dos Tres Uno Dos Tres Mierda A ver Uno Dos Ya Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ya Sigue así Uno Dos Tres Puta Madre A ver Uno Dos Tres ¿Por qué? Si le estoy lanzando ¿Ah? Uno Dos Tres ¿Pero qué pasa? Yo no sé cómo hacerlo Entonces O sea Estoy intentando hacerlo Pero Es que Es como que Muy bien Uno Hay algo Hay algo ahí No quiero saberlo Es una Medusa No 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 Mierda, ¿dónde está la medusa? No la vi, pero al final lo logré. Vale, aquí hay otro arquero de mierda. Vale, listo. Ah, ¿qué es esto? Vale, a ver. Es un grabado del arquitecto que construyó a este laberinto. Un grabado. Vale, qué raro. No me aparece ya el R2 para poder seleccionar. Esto sí es raro también, ¿eh? O sea, ya no me aparece el R2 para ver qué es lo que puedo seleccionar. Qué es lo que puedo... ¡Oh, mierda! Otra vez es porque nos haamos. No, 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 no. ¡Muérete! No, no, no. Joder, joder, los dinosauros. Los odio, los odio. Ven acá. ¡Ah! No, 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 no. Ahorita me va a matar la mierda. La huevada. A ver, a ver, a ver. ¡Muérete! Vale, vale, vale. Joder, 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 joder. No, 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 no. ¡Esta loca! Ya muérete. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Al diablo! ¡Muárete! ¡Muárete! Por algo tengo magia, en serio. Por algo tengo tanta magia. ¡Muérete! 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 ¡Muárete! Ok, a ver, ¿qué es lo que puedo encontrar por acá? A ver, vale, es un puto laberinto. Vale, no sé qué encontraré por acá, pero seguramente va a ser mal. Me suponía que estos tibiosas iban a volver a aparecer. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende volver a ver a estos tibiosas? En serio, ¿por qué no me sorprende? ¡Ah! No, 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 no. Es que a cada rato que se estén corriendo, en serio, no me ayuda que se estén corriendo a cada rato. ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, sí, sé que es mucho lag, pero es que no sé qué hacer. A ver, ¿qué tendrán? ¡Au! ¡Au! ¡Hijos de puta! 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 el laberinto de los cojones de GST ah, ah bien, a ver que puedo hacer aquí, a ver no, esto es para subir vale, a ver que hay en el otro lado entonces va a ver esta criatura de los cojones, en serio puta madre odio esta criatura de la propia vale, al menos me dan vida esto es lo bueno yo necesito vida ahorita se me pierde mucho rápido a ver a donde me dirige este lugar, a ver subiendo voy, subiendo voy a no se donde me lleva esto a ver a donde me lleva este lugar ah, ah odio esas criaturas fe a ver jurete ah mierda esos tipos que no se van con fuego a ver, puedo romper esto a ver pendejos muéranse háganme el favor de morirse y dejarme en paz ah, vale, puedo moverlo como ya no puedo ver el R2 no puedo ver a ver ve no se mueve un carajo ah ok, eso no me agrada a ver, vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos casito, no? malditas, malditas cosas vale, a ver si puedo dar esto ahora problema número uno como volver ustedes saben ah, no, cuando ya, ya hago esto ya, automáticamente ya no se hace, no? vale a ver, que tenemos es un agravado del gran Hades esta puerta no puede abrirse desde aquí vale eso es el tiempo de hacer esto de repente puedo mover estas cosas miércoles toma desaciaturas de miércoles ah, ah no no, 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 si se se ocurra ah joder odio tu sal, tu saldito de izquierda en serio, tu saldito de izquierda al carajo ve, estoy presionando el maldito botón de reloj pero no se por que carajo no se que se puede matar vale, más de estas joder, más de estas criaturas no, 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 no yo no quería agarrarle quería usar el poder de lanzarle ah ve no se como acerto dirigir la cara muéranse vale, ya no se ha derrotado escúrrete, maldita criatura joder, en serio, que carajo fue eso y todavía no encuentro una de cofre de magia y todavía hay otro, ¿verdad? hay otra criatura de los pocos a ver ah ok, desde acá se podía abrir que la furia de los dioses dirija tus espadas gracias gracias Atenea pero ahorita tengo un poder un poquito jodido vale, hay algo aquí interesante esto es para esto hecho solamente para lanzarme al vacío a ver ah pues venga criatura de los cojones me cago en todo esto va a ser feo vale, a ver que puedo hacer tengo que llegar hasta el otro lado o que vale, me da miedo, ah me da miedo pasar por acá ah mierda ay dios vale, entonces no tengo idea de que tengo que hacer muy bien esto estuvo cerca vale, por acá puedo ir pero hay algo aquí que me puede interesar no, 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 no vale, estas criaturas no uno dos olvidé que así se podía hacer ADS exige que mates a todos los seres del laberinto para poder salir en serio matar a todos ah todos los seres del laberinto estas de coña es poderoso eso a ver uno dos ya no por lo que veo no he matado a todos todavía ah hay gente idea de como pasar por acá porque al parecer aquí se puede haber algo pero no se que sea para ver pensé que podía romperlo pero al parecer no vale, entonces lo que quiere ADS es que destruya todas las criaturas no no he destruido todas todavía a ver si puedo llegar a ver, a ver, a ver, a ver vale, tengo que encontrar todas las criaturas de este lugar pero cuantas faltan no a ver, he destruido por acá todas las criaturas no me acuerdo vale, por acá ya no hay nadie tengo que buscar, no me queda de otra a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver sigo buscando sigo buscando ahora encontrar a las criaturas que me faltan vale, no entiendo para que hay agua aquí en serio alguien sabe por que hay agua es para darme poder o algo no se vale, por acá no hay nada vale, a ver por acá tendré que dar la vuelta a los pasos no me queda de otra a ver, a ver, a ver en la izquierda solamente esta esta cosa de su de la cosa de arquitecto solamente hay esto del arquitecto no veo nada más interesante por acá es cuando inicia el laberinto, no? acá inicia el laberinto vale, entonces debe ser de donde he venido no habré abierto un pasaje secreto o algo, no? a ver lo raro es que a veces esta bien rápido y a veces no está laqueado es lo único que no me había a ver a ver por acá ya he ido por este lado por acá ya he ido por acá ya he ido por acá solamente había eh magia que yo ya recuperé eh por allá había unos arqueros que tal vez ya me había olvidado o algo a ver aquí todavía hay arqueros no no hay arqueros vale entonces cuídense por acá mierda entonces no tengo idea de donde me faltan enemigos en serio no, en serio no tengo idea de donde me faltan enemigos a veces dije pero donde más no veo más enemigos y acá se no sa mierda acá se puede entrar pero tengo que ser rápido vale hay dos maneras uno se está yendo muy bien atrás y otro se está yendo más adelante vale, 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 vale a ver, a ver, a ver, a ver he visto que está yéndose más atrás ahora ahora mierda uy ay ay uno dos tres ya uno menos muéranse joder odio que usen ese maldito el poder de saltar ah uno dos ah no, no, ya 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 está elimine a todos vale, ahora sí está abierto ok, ahora el único modo de salir es que esta cosa se vaya hacia atrás pero en el momento que lo haga estaré jodido vale, ahora sí, a irse de aquí vale vale ¿para qué he hecho todo este sacrificio? para volver al mismo sitio de siempre es que no hay un descanso para un hombre ah que hacer vale, he hecho todo este recorrido solamente para abrir un botón de mierda para que esta cosa gigante se suba hasta acá arriba bien inteligente el arquitecto ah, bien inteligente he hecho un recorrido entero solamente para que la estatua de Hades esté directamente aquí exactamente que quiere que haga Hades ah, aquí hay algo a ver, a ver, a ver, a ver eh, no tengo ni para poder idea de esto esta estatua, es una estatua del gran Hades señor de los que sufra el mundo feliz al mundo entonces, ¿qué quieres que haga? vale, el de ley quiere que haga algo no sé qué eh, no tengo miedo vale, a ver, habrá algo ahí abajo que me ayude o que haya algo que no esté viendo vale, aquí hay algo a ver a ver, vamos a presionar esto a ver que hacer vale, ilumina un poco de ley seguramente me va a durar poco, así que de una vez tengo que ir al otro lado a ver, vamos, sube, sube Kratos, sube, sube, sube antes de que se acabe, maldita, ¿cierto? puta madre Kratos puta madre vale, ¿sabes qué? ¿qué pasó? se va a quedar abierto, ¿no? vale, ahí hay un punto de guardado al carajo si ya no puedo volver significa que se va a quedar así entonces así que a guardar la partida no pienso volver a repetir esto ahí está la sofia a ver, guardar guardado con éxito perfecto entonces ahora solo tengo que mover la cabeza de de Hades y ya estará, ¿no? espero que sí en serio ¿por qué el audio es tan alto en este juego? y cuando lo pongo en el en el maldito editor se ve bajito muy bajito ok, ¿qué hace todo esto? es un camino de fuego pero ¿hacia dónde? vale, hay un montón de puertas y más adelante hay algo más vale, hay una puerta y... oh, mierda bolas de fuego ¿en serio? maldita sea voy a tener que hacer toda una maldita lanza de... una salida de fuego para poder pasar de aquí ¿no es cierto? y todavía no... me he enfrentado a Minotaur así que esto va a ser una cagada de como Dios manda mierda vamos allá corre Kratos, corre a la próxima vale, aquí... rápido rápido uy vale, esto me evita o qué caraj sua esto Por gusto he abierto esto, entonces Ay, Dios Ay, madre Vale, a la batalla Solamente me queda seguir adelante Al carajo estas puertas Por gusto, si no va a haber nada No me conviene, solamente seguiré corriendo E intentar no morir Ay, Dios Se vuelve peor Se vuelve mucho peor Me lleva el diablo Me lleva el diablo, aquí hay otra que está a punto de joderme Ay, Dios Por favor, ¿quién carajo pone tantas bolas de fuego? ¿En serio te tardaste toda tu vida en hacer esto Para los idiotes? Fuiste idiota, un estúpido Ay, madre ¡Lo logré! Pasé Pasé tu prueba Que te den Madre, un estúpido A ver, el moño Un moñito de mierda En lleno de fuego Ven acá Largo Vale, a ver, a ver Vale, a ver Y una caja de vidas Ok, ¿qué dice el libro? Ocho ya Ocho llevan a la muerte Uno a la salida La encontrarás Antes de que se consuma Las llamas de Hades Patrón Vertes III Arquitecto del ejército Ileal Único de los dioses ¿Qué dice? Ocho llevan a la muerte Uno a la salida La encontrarás Antes de que se consuma No me digas que hay ocho puertas Yo tengo que abrirlas todas No seas malo No seas malo En serio Eso es pasarse de verga Eso es pasarse de verga Ah, mierda Vale, voy a tener que hacerlo Ay, ay, ay Vale, primero a la primera Tengo que pensar en cómo hacer esto Vale, esa no Vale, van a venir Consecutivamente Así que Ay, a la izquierda Rápido Pero ¿Por qué no lo abres Kratos? Ahora ya es tarde Coño ¿Cómo odio eso? Ay, madre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre Ay, Dios Vale, por gusto fue este He desperdiciado un día A ver, a ver Vale, acá hay otra Vale, abre No, no, no Ya no puedo abrirlo Ya no puedo abrirlo Ay, Dios Vale Ay, Dios Vamos Abre, abre, abre Abre, abre Rápido, rápido, rápido Entra Vale, otra puerta Otra puerta Otra puerta Necesito otra puerta Ah, mierda Vale, acá hay otra puerta Pero necesito evitar las malitas Bolas de fuego primero Hijo de puta Au No, 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 no Au Vale Reclándome uno Evitemos la segunda bola de fuego ¿Quieren? Por favor Vale, a ver Voy a evitar esta Y a darle Corre, corre, corre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre учa Ay Se me supone que eso pasaría Vale, vale Abre, abre Entra Joder, muera Vale, ¿cuál carajo es la maldita puerta? Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, vale, aquí hay otra puerta Lo bueno es que esto es más fácil de saber cuándo van a venir las manitas polas Vale, ahora, 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 ahora Abre, 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 abre Joder, tampoco era esa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es la? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? a un hijo de perra voy a morir antes de poder lograrlo vale hay otra maldita puerta y otra maldita puerta y no le voy a esperar que se vaya a la otra bola de fuego y ahora una mierda joder maldito ades o el arquitecto de los cojones tenían que ser esos idiotas porque me vienen con pirotauros a cada rato vale tengo vida suficiente al carajo voy a necesitar voy a necesitar mucho de esto al carajo no puede ser no les he matado no 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 vale vale joder no 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 vale al carajo no 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 mueras vale minotauro de los cojones necesito tu vida lo bueno es que los dinosauros me devuelven vida asi que a pasar venga el unico uno de ustedes que me devuelven vida es que hago esta exquisición venga maldita callacita ah no no ahora arqueros ven aca mierda maldito carjeros ah creo que ya he muerto no no venga ya ah va a venir otro minotauro verdad no este miércoles en serio ah venga ya ay 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 no no seas malo no seas malo uy ah vamos por favor estoy intentando lo mejor que puedo para que no me mate los malditos carjeros y este maldito minotauro necesito que me dejo vida ve no a ver asi voy y asi voy a morir ah vamos vamos ya ponte el circulo por favor pero cuanta vida tienes ya me doy cuenta ni cagando a ver a ver venga 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 ah no me vengan complejazos no me vengan complejazos ahora no me vengan complejazos necesito esta vida y ya ahora voy con ustedes malditos carjeros malditos carjeros ah ah no mas malditos carjeros ah ah listo joder si que los jodian bastante con los malditos carjeros ah vale aqui que hay ehh creo que por aqui sigue no se pues es que no se acá no se si sigue no se si es por aqui o por alla por aca se nota que es el siguiente la verdad no lo creo me cago en sus muertos muertos esos tipos en serio me cago en sus muertos a ver a ver ahhh ya muerde putos carjeros ah vale por aca era para conseguir un cofre no mas no y poder vale a ver que es lo que mas necesito mas necesito magia mas necesito esto porque ahorita la vida la he recuperado con los dos minotauros que he matado especialmente claro ahora solamente me queda ir por alla la verdad es que los movimientos de god war para poder eliminarlos es mas facil hacer 3 golpes hacer uno dos golpes ligeros un golpe de fuerte y luego cuando esten en el aire presionar círculo para jalarlos y golpearlos en el piso como 3 veces asi es mas facil me cago en me cago en sus muertos ustedes en serio me cago en sus muertos me cago en todo ahora vienen por atrás y por delante como le gusta la vecina ay que mierda vale chiste feo pero seamos sinceros es un chiste mierda corre 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 los malditos monstruos estan por delante jurete largo de aqui joder mate esas criaturas fuerte no 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 me vengan a matar ustedes no me van a venir a matar jaja tontos me cago ahhh 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 vale asi y luego golpe abajo da bastante para golpear en serio es mas facil ahhh un golpe de lanzada mierda 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 muy de peso largo de aqui ahhh vale otro mas lanzada golpe abajo golpe abajo asi los muertos mas facil golpe abajo a ver salgo de aqui ahhh lo malo es que las criaturas pueden venir a joderse ahhh ahhh no voy a desverdiciar mi furia de dioses con estos tiempos pero no lo voy a desverdiciar voy a desverdiciar maldita sea mas de esos minotauros y centauros ahhh odien los centauros y odien los minotauros no 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 me cago en todo hágame favor y muéranse dos 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 otra vez no porque viene de empanada en serio porque viene siempre empanada ve no joder es que el minotauro me jode el minotauro jode bastante no a ver no ahhh venga entonces no ahora van a terugarceros a joder no 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 joder 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 Venga, 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 venga. ¡Ah! Maldita el Chantauros. ¿En serio? ¿Lo cojo? ¡Uy! No, no, no. Ah, venga. Primero era un mazo y ahora es un maldita hacha. En serio, ¿qué mierda de Chantauros? ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ah, ah, oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Venga, ya muérete! No, en serio, ninguno de estos no me lo puedo matar tan fácil. En serio, ¿cuántas veces ya vengo haciendo el movimiento ya? ¡Joder! ¡Ya muéranse! ¿Quieren? ¡Ya muéranse! ¡Venga ya! ¡Ay, joder! En serio, ¿cuánto no se mueren tan fácil estos Chantauros, ah? No se mueren tan fácil. O sea, ¿cuántas veces ya voy matando ya? Y de 100 minutos ya está bien, vean. No, 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 no me vengas con estas, amigo. Ahora tú le vas a dar unidad. Necesito unidad. ¡Pobre mía! ¡Listo! Creo que con eso va a estar ¡Me lleva el Chantauros! ¿Cuántos de estos Dinotauros más tengo que sufrir? ¿En serio? ¡Mierda! No me digan que ahora va a venir más Dinotauros. ¿En serio? ¡Au! 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 No. ¡Ah! Joder, 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 joder... ¡Ah! ¡Me cago en sus muertos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Vale, ¿saben qué? Mejor es usted esto porque hay que... ¡Toma, toma, 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 ¡Toma, toma, 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 Y ya muérete, ¿no? ¡Pero no se muere, ah! ¡No se muere fácil! ¡Vamos! ¡Maldita criatura! Venga, 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 venga. No le pinta. Me despirteo un montón de estas dos cosas de rayos de Zeus para matar a ti. No, a ver, por fin. En serio, por fin, ah. Vale, magia, necesito magia. La vida ya ha descontrado todo, ya. Larguémonos de aquí, mío. Vale, exactamente que tengo que hacer. Va, esta era toda la parte. Prueba de Hades. Puro muerte y puro desgracia. Ah, no de nuevo. ¿Otro laberinto? Me está dando otro laberinto para matar a todos estos monstruos, ¿verdad? Joder, tenía que ser otro laberinto y los cojones. A ver, no, sí es otro puto laberinto. Me voy a morir aquí. Vale, a ver, ¿qué me da aquí? Poder. Vale, tengo suficiente poder para... A ver, claro, ya he hecho espada. Me pide diez mil. No, todavía no tengo. Vale. Por acá hay un punto de guardado y por ahí habrá algo. Por acá que hay. Más de esas cosas. Vale, eso me da más poder, así que a la hueva. Voy a guardar. No voy a hacer que después esté corriendo. Me traiga la memoria. Ya está. Vale, volvamos a la batalla. Joder, he vuelto aquí. Me cago en tus muertos, ¿sabes? Uy, uy. ¡Aaah! No me digan que acá voy a tener que hacer todo movimiento. Pues sí, aquí voy a hacer todo movimiento. Aquí vamos, uy. ¡Aaah! Ok, me caigo igual cuando me pongo ahí, ¿no? Entonces esto va a ser difícil. Vale, me corre. Pero... Y ahora... Corre, corre, Kratos. Corre, 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 corre. Que se te atrapa. Ay, Dios. Ay, madre. Ay... No, 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 no. Vale. Voy a guardar acá porque no me imagino salvarme de esta. Mierda. Eh, no, 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 no puedo caerme, en serio. No debo caerme. Ahora. Joder. Tengo que seguir antes de que venga la otra. Ya tarde, ya tarde, ya tarde, ya tarde. Pero es que va a haber de todos lados esta cosa. Eh... Mierda, 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 sube. Listo. A ver qué hay acá en este cofre. Para tanto me he esforzado. Otra pluma. Vale, me faltan cuatro plumas para tener ya la magia al tope, ya. Vale. Otro más. Voy a guardar acá porque creo que acá tengo que ir a la izquierda. Acá es de iniciar todo de nuevo si no lo logro. Vale, a la izquierda. Ahora. Me cago en todo. Por eso a la izquierda. ¡Noooo! Miércoles. Soy tan chueco como Dios manda, bro. A ver, aquí vamos. Vamos, vamos. No está chueco, no está chueco, no está chueco, no está chueco. Vale, al menos eso me da poder. Vale, al menos salgo. Me lleva el diablo con estos tipos, en serio. Uy, uy. A ver, a ver. Uy, uy. Ya casi. Me cago. Vale, esta vez si se puede. Si se puede. Si se puede. Vale, a ver si salta. Eso es. Uy. No pienso morir aquí, no pienso morir aquí. A ver, a ver. Aquí que hay, a ver. Más poder. Vale, a ver. Ahora tengo que llegar a esta parte de ahí. Ok, exactamente que hice. ¿Para qué he venido a esta parte? Ups. Ah, aquí hay una escalera. Yo no la he usado. Ok, a subir. Me cago en todo. Tengo que hacerlo bien. Uy, ya entendí. Tengo que subir directo, ¿no? O acá puedo subir. Vale, acá podía subir. No, pero yo pensaba que tenía que hacerlo directo. Vale. No quiero volver a repetir esta parte. Porque seguramente voy a tener que hacerlo. A ver, a ver, a ver, Kratos. No sé, me vayas a caer, en serio. Porque ahorita estamos bien jodidos y caigo. Vale, aquí hay algo raro. Pero aquí hay esto, que no sé para qué es. Y acá hay otro camino. No sé cuál camino tengo que tomar, en serio. ¡Mierda! Alguien me dice cuál es el camino correcto. Vale, aquí hay otra caja. Más poder. Vale, he recorrido todo un camino por un cofre de poder. A ver, me hubiera gustado que sea de una pluma. Porque necesito pluma. ¡Mierda! Me hubiera gustado que hubiera sido de una pluma en serio. Porque yo necesito plumas. Ahorita urgente, ¿me dice? Para tener ya la magia entera. A ver, ahora sí. ¡Uy! ¡Allá voy! Vale, exactamente a dónde carajo he llegado. No tengo idea de dónde estoy. Ah... ¿Así es esto? ¡Uy! ¡Ah! Ok, esto abre esa... ...ese... ...cosa del minotauro, ¿no? ¡Oh, rayos! Ahí hay un minotauro gigante, ¿no es cierto? Y voy a tener que liberarlo con la cosita de... ...la bomb... ...con esa madera quemada. Hasta donde yo sé, ya hemos hecho el desafío de Poseidón. El desafío de Hades. Creo que... ¡Mierda! Falta el desafío de... Vale, no voy a agarrar esto todavía. Falta el desafío de... ...de Zeus. No es de los tres hermanos. De los tres hermanos de los dioses principales. Que son Zeus, Hades y Poseidón. Ya hemos hecho de Poseidón. Ya hemos hecho de Hades. Estamos haciendo la obra. Y faltaría el de... ¡Mierda! ¡No puedo volver! Pensé que podía volver para poder recuperar. Mira, cuando esté a punto de morir. Me lleva. En serio. Entonces... Si así es el... O si así es la... ...la prueba de Hades. No quiero saber cómo va a ser la prueba de Zeus. El maldito Zeus. Fue. Vale. Aquí vamos de nuevo. Esto se va a poner feo. ¿Verdad? Así no sé si. Eso... No ayudó. No ayudó en nada. Eso. Tengo que acercarme en serio. Sí. Tenía que acercarme. ¿Para qué sirve esa cosa? Hola. Ok. ¿Cómo estás, amigo? Fuiste creado por el arquitecto, ¿verdad? ¿Qué carajo eres tú? Qué mierda. Vale. Voy a tener que empezarme a sacrificar. La criatura de los cojones. No, 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 no. Venga. Voy. Vale. Alguna idea de cómo derrotarlo. Porque no sé... No sé cómo derrotarlo. No me digan que tengo que usar el poder de esa cosa. El seguro no me va a dejar. Así que hay que hacerlo rápido. Vamos. Ya casi. Mierda. No, no. No me va a dejar hacer. Vale. El de acá tendría que hacerlo, ¿no? Uy. No, 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 no. Au, au, au. En serio. Me acaba de comer. Me acaba de comer. Al demonio. A usar los poderes de los... Dioses. Ve. No te alejes. No te alejes. Ahora no te alejes. No te alejes ahora. Que me necesito. Vale, a ver. Vale. Según esto, me daba poder ilimitado cuando estaba ese maldito poder de los... Dioses. Vale. Ya está. No lo hace. Ya lo... No, 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 no. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Corre, 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 corre. Antes de que salió. No. Tenía la oportunidad. Pensé que tenía que hacer otra cosa y lo hice mal. Mierda. Tengo que volver. 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 A ver Ahí va Ahí va Ya está Ya está Ya está No, no he hecho el último Maldita mía No vuelvo a hacerlo porque la verdad es que No me imagino volver a repetir A ver Ya está Izquierda Ya he agarrado A ver Ya Ya está No, el último El último no lo he hecho bien El último lo he hecho mal ya Joder, es que no sé cuándo tenemos que hacer la deuda El equipo completo Vale, estoy concentrado Estoy concentrado No puedo desconcentrarme No Otra vez A veces no entiendo cómo hacer este maldito movimiento A ver A ver, hay uno ¿El segundo no lo he hecho? No lo he hecho No sé, es que a veces estoy viendo si lo estoy haciendo bien A ver Izquierda 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 Derecha Derecha Ya está Ya está Joder Toma Muerme ¡Vua! 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 Vale No, 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 no Está desorientado Está desorientado Quería que desorientarlo así Vale, ahora sí tengo la oportunidad Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Corre, 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 corre Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay vale voy a tener que repetir todo esto cada rato verdad jajaja muere 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 ajaaa vamos, amigo, muere 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 Uh, muere 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 lo tengo, creo, creo que lo tengo muere 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 LDO TENGO venga amigo otra vez hacerlo vale lo voy a guardar esta parte porque la verdad no me imagino hacerlo a ver, izquierda y derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Tiro completo, no lo he hecho, ¿verdad? Puta madre, esa parte es difícil Ya Aquí vamos a entrar Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda No, otra vez Maldición, otra vez A ver, a ver si se puede A ver A ver No te caigas No, no lo hice bien Digo un giro completo, ¿por qué no me da? De nuevo No hice un giro completo No hice un giro completo A ver Ahí va Ve, otra vez No entiendo, yo estoy haciendo medio giro Pero es como si no lo notara Ve, otra vez Es como si no notara que estoy haciendo medio giro Eso no lo entiendo Ahora sí No, ahora ya no lo logré ya No entiendo ¿Cómo hago el giro? Estoy haciendo medio ¿Otra vez? Si no escucho este ting Ya sé que no lo he hecho Oye Otra vez No entiendo ¿Qué pasa? Y ahora de nuevo Ni siquiera he hecho bien el primer giro ¿Qué pasa? Y ahora sí Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos Pues eso es lo que quiero hacer, mujer Pero ahorita me están dando pocas esperanzas de ustedes La furia de los dioses me está subiendo Pero la verdad es que eso no me ayuda ni nada Vamos, vamos, vamos No sé cuánta vida le queda de su decisión a la cara Cuánto le queda Vale, no he hecho ningún cagante Ay, vale Vamos, la furia de los cojones Vamos, 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 vamos Vamos, la furia del pelo Con eso Sí, se ha destruido una parte de su armadura Un poco más Que hago en todo Au No, 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 no Au, au ¿En serio me está matando rápido? Ah Y acá Le quedé sin traída No, vaya Ah, venga Vale, lo valió Ya está Ok, es hora de usar el poder Es hora de usar la furia De los dioses Está dando mucha magia Así que Usemos toda la magia que me queda Para poder hacer esto Vamos Vale, eso no ayuda Vamos, muérete ya, muérete No tengo mucho poder de los dioses Vale, casi no lo voy a hacer Uy, no, no, no Uy, no, no, no Uy, eso me acuerdo No, 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 agua hoy Miércoles No, no, no No, no Joder Vamos, amigo Un último disparo, ¿no? Un último disparo Eso me indica el último disparo Venga, 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 venga Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Un último disparo para joderle de una vez Allá va Toma eso Más que ya está Ah, qué hace Uf, por fin Uf, en serio Qué mierda de día A ver, ya En serio, ¿cuánto tiempo he estado aquí metido? ¿Cuánto? ¿Unas tres semanas? O sea, más de una semana he estado ya metido Porque tres días me he ido corriendo hasta acá, ¿no? El cadáver ya carbonizado del minotauro del templo Cuelga sobre mí Se suponía que este minotauro ya no me vencería Y yo no pensaba que me iba a matar a su paciente Vale, ¿a dónde me dirige esto? Otro templo, otro día Vale, quiero saber qué hay a la derecha Estoy siendo muy curioso Pero es que la verdad Necesito saber Verlo No hay nada Hay que saber para después no joder A ver, a ver, a ver, a ver Que hay por arriba Ya he recorrido un montón de cosas Ahora que me vean que la maldita Cosa de Zeus Me van a joder Cuántas escaleras hay en este lugar, en serio Exactamente, ¿dónde me dirige? A guardar No vuelvo a repetir la cosa del minotauro Ni cagando, ni cagando Y con el Poseidón He tenido que hacer enfrentamientos A un único Poseidón Vale Este lugar es nuevo A ver Necesito Ver que hay acá A ver Tal vez no vuelva Así que mejor ya recupero magia Ya A ver Ahora acá hay vida Y no hay otro Poseidón Así que vida Yo ya tengo completa A ver qué dice Este libro Mi segundo Mi segundo y último hijo Ha seguido a su hermano A los campos Elisios En mi corazón Sé que debo continuar El trabajo de los dioses Pero su precio Ha sido alto Y al fin Mi alma Empieza a dudar Phantom Verde Tercero Aquí ya sé El tercer hijo ¿No? El segundo hijo Vale Lo sacaré Y me llevaré Un cráneo Para poder abrir La otra puerta Seguramente Hola ¿Cómo está? ¿Puedo romper estas cosas? No Pensé que sí se podía Vale Dame el cráneo La tiene bien sujeta Ya casi Solo un poquito más La tiene bien sujeta El segundo hijo La tengo El cabeza del hijo Del arquitecto Ya tengo la segunda Ahora solo tengo que volver A los anillos de Pandora Y ahí Tendré que ir Directamente A ¿Cómo se llama la palabra? Directamente De los anillos de Pandora Tendré que poner eso A esa cabeza En donde está El fondo del mar Y así seguramente Tendré algo que hacer Voy a guardar de nuevo Nunca es malo Guardar más adelante Aunque la verdad Aún me extraña Y lo digo en serio Me extraña Que tenga que hacer Algo por acá ¿No? O sea Tengo que cruzar Todo el laberinto Otra vez Para poder ir hasta Ellos O sea ¿Dónde tengo que ir? ¿O me van a abrir Un portal o algo? Porque nadie Con un portal Que me habla Nada En serio No he visto nada Corre Kratos Corre Que después Se jode A ver si Puedo No Ok Tendré que ir directo Ok Para algo He venido aquí No Se me va a cerrar Uy Un poder nuevo Ya me decía yo Si aparecía así Esa cosa Era porque Me iban a dar Un poder nuevo Y seguramente Voy a tener que enfrentar Con otros enemigos Otra vez ¿Verdad? A ver ¿Qué poder me dan ahora? Hades Granades El avance es impresionante Kratos Pero tus habilidades No te van a llegar A tu meta final Enfrezco las mismísimas Almas de Hades Las almas De los muertos Están listas Para pelear A tu lado ¿En serio? Toma este arma Kratos Toma este poder Y usa Para derrotar A tus enemigos No entendí Has adquirido El ejército De Hades Botón de dirección Hacia arriba Para elegir Ejército de Hades Actívalo Con L2 Literalmente Me vas a dejar No me vas a ayudar ¿Verdad? Ok Veamos Que hace ese ejército De Hades Ayuda No ayuda Vale Si ayuda bastante Eso es De nuevo A tu Eso ayuda Pero me quita bastante Entonces podría ser Lo con este Muerte Ok Solamente podría Logrando hacer Dos veis Luego ya De odio Que hagan Dos veis En serio Odio No No Aunque quisiera hacerlo No tendría suficiente Magia Para poder Guardar A ver A ver A ver No Un Me puedes dejar Pasar Me falta Alguien Ustedes ven Que falta Alguien Porque la verdad No he visto A nadie O es arriba, ¿verdad? Va a haber un arquero en la puta arriba Eh, no No me falta nadie más Entonces, ¿qué carajo quiere que haga? Vino a entender ¿Por qué no me digan que se murió? No me digan que se murió ¿Se murió? Ya he hecho tu trabajo, idiota Déjame ir ¿Hay algún otro poder aquí? Díganme, ¿hay otro? Hay otro más aquí No veo a nadie más ¿Ustedes ven a alguien más? No me digan que se murió No me digan que se murió Pero si no hay nadie más ¿Ustedes ven a alguien más? Yo no veo a nadie No, 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 no No, Hades, yo ya he hecho mi parte Por el amor de Dios Déjame ir Déjame ir, Hades ¿Qué pasó? Eh, no hay nadie más No, en serio No hay nadie más No hay más enemigos Se suponía que en este momento Ya debería haber dicho Que tenían que seguir mi camino O algo por el estilo Y luego ya me dejaría ir Pero nada Joder, no me digan que se murió Por la concha de la lorla ¿Por qué? Pero no hay más enemigos aquí Joder, no Se murió Hades no me va a dejar salir Hades, coño Déjame salir Ay, al carajo A ver cómo se A ver cómo se pone esto Espadas del caos Eh Esto es otra cosa Movimientos Esto no me ayuda Joder, Hades Sácame de aquí Ya he hecho lo que me pediste Joder No hay más enemigos Coño No hay más enemigos ¿Ves? No hay más Joder Me tardé bastante En conseguir 30 Y ahora tengo que volver atrás Me cago en todo Hay una manera de poder Para salir de acá Movimientos Si presiono Acá está Empezar de último punto de control Sí A ver qué carajo Vale, qué carajo Fue serio Porque Hades No me dejaba ir ¿Ah? Hades no me estaba dejando ir Hades no me estaba dejando ir A ver ¿Pasa de nuevo? No sé ¿Qué carajo? A ver Otra vez Hades tenga su casa Entonces El poder de Hades Para que te deje ir A ver Vale Acá aparece Una vez Los Y A ver A ver Ahora ya no tengo poder Ya Ya no tengo poder Ya he usado Dos Bates Ya Me cago en que me muerto En serio Me cago en que me muerto Ahora sí Estén contigo Kratos Ve En el nombre De Ringo Pódrete Hades Pódrete Tú querías quedarme Dejarme encerrado Aquí En serio Joder Hades Joder Me querías dejar encerrado El hijo de puta Me quería dejar encerrado Hubiera preferido Que hubiera más Que aquí Porque Mira Ya lo sé Ya Ok ¿Qué carajo Pasa Aquí Vale Me vuelvo Hades de los cojones En serio Hades Eres un baboso Literalmente No sé cómo Carajo O sea Yo había derrotado A todos los enemigos Y al final Me aparece Ahí recién me dice Ya Gracias por hacerte un trabajo Pero me quedé bugeado Así que no voy a dejarte salir Esta es mi Venganza Para que después ya Me quede con el Olimpo O algo por el estilo Ok Ya hemos llegado Aquí Debería poner esta cosa Ya está Genial Se ha caído Ahora ya no hay mar Aquí Y algo me he aprendido Es que tengo que mover Esta Ahora venía Pero para hacerlo Necesito Tirar esto Pero primero Ábreme Esto ya está recto No está recto Siento que vaya directo A donde está Esa cosa De Esa catacomba Donde está Esa cosa No lo necesito Buscarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no es Aquí no es Mierda ¿Dónde está? Ay no me digan Que solamente hay una entrada Soy idiota ¿Verdad? Tengo Tengo que girar esto Al otro lado Entonces Solamente hay una entrada Soy estúpido No No lo sé La verdad Es que Me parece Raro Rarísima Vale Esta cosa Ya no puedo entrar Ya Lo que tengo que hacer Es encontrar Una entrada Que vaya directo A eso Pero Necesito En serio ¿Por qué voy al lado Derecho Y después al lado izquierdo Pero si está Aladito Nomás Está aquí Aladito Pero yo Como idiota Tengo que dar Una vuelta entera No me jodas ¿Dónde está la ¿Dónde está Esa cosita Para girar? No me di cuenta ¿O qué? Porque Yo ya estaba girando ¿No? Vale Esa es otra parte Esa es un otro anillo Vale Esto No, no, no Esto ya está girándose Así Necesito que la otra Cosa gire Me cago en tus muertos A ver, a ver, a ver O sea Me estoy haciendo ¿Me estoy haciendo girar La vuelta entera ¿O qué? Porque yo lo veo Que no Ahora sí Joder Yo pensaba que estaba Dando la vuelta entera Ahora esto Tengo que girarlo Seguramente Para que dé la vuelta En esa parte A ver A ver A ver ¿Dónde está? Vale Ahora esto A darle vuelta Para que dé directo Al cristal Esa cosa Ahí Más 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 A ver A ver A ver A ver Ay Ahora sí Solo tengo que ir Al otro lado Poner ese cristal Y así seguramente Ya me dejarán en paz Joder A los amigos De Pandora Joder Primero Primero Poseidón Luego Puta Madre Me cago en sus muertos Literalmente Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos Ah Dejen de paz De eco Me molestan Esos tipos Ah No me cago en sus muertos Poder en serio No lo entiendo Pírate 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 Ah Poder 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 Ah Pírate A ver A ver Listo Ah Malitas criaturas En serio Me molestan Bastante A ver Ahora sí Creo que Esto Me dará Para poder Ver que Lo que hace Ahora sí ¿No? Va directo A la otra Gema Vale ¿Qué carajo Está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Está levantando Amigo He llegado Más lejos Que tú Nadie Nadie En su sano juicio Ha llegado Tan lejos No sé Qué carajo Hay en esta parte Pero seguramente Va a ser La prueba De los cojones Ay Dios Ay Dios No me digan Que tengo que hacer Todo un Recorrido Para llegar Ahí arriba Por favor Ah no Hay una palanca Entonces directamente Puedo Me va a llegar Hasta arriba Vale Mejor Aprovecho Y guardo la partida Guardar Sí Granura uno Acá sí Ya he avanzado Bastante Vamos a Oh oh Vale Ahora ya no me dejan De volver a poner Esa cosa Y eso Vale Saben que Vamos a avanzar Un poquito más Hasta que encuentro Otro punto de guardado Lo voy a hacer Un poquito más Ya Porque decimamos Una hora Y doce minutos Y Bueno Quiero ver Tengo que hacer Así gameplays Por lo menos Que me den Por lo menos Más de una horita No tanta Pero Es para Que Luego no tenga Tantas partes El juego Y la verdad Es casi Tu avance Es impresionante Kratos Pero ten cuidado Cuando subas A los niveles Superiores Del templo No podrás Regresar Sin la caja De Pandora Entonces Me estás diciendo Que no puedo Volver ¿Verdad? Eh Bueno Ahorita ya He recuperado Estas musas Tengo bastante Poder ¿Saben que? Voy a A ver De que No tengo 9000 Me falta Uno más Para poder Conseguir Esto ¿Quién les da? 450 ¿Puedo Hacer Esto Ahora O puedo Maximizar La espada? Me tienta Mejor espero Esperaré Vámonos A la parte Superior De Castillo Cuando Kratos Ascendía Por el gigantesco Templo Construido Para guardar La caja De Pandora Se dio cuenta De que era Un monumento Dedicado No solo A los dioses Del Olimpo Sino a la locura Del mortal Que lo quise Había superado Los niveles Inferiores Del templo De Pandora Pero lo que esperaba Ahí arriba Pondería Prueba El más grande De los guerreros No me digas ¿Va a venir Enemios ahorita O solamente Voy a esperar A llegar arriba? Ya llegué La estatua La escritura De la estatua Ha cambiado Ahora se lee Más cerca De los dioses Y del premio Busca En cada rusa Para evitar Los riesgos Busca En cada rusa Para evitar Los riesgos Y significa Eso Se un Maldito Yota Ay mierda Este tipo Si se tardó Un buen tiempo En hacer este lugar Hay otro punto De guardado Perfecto Ok ¿Qué carajo Es eso? Pero ese es un dios De Egipto No es un dios Griego Es un dios Egipcio Bueno sé que César Y Cleopatra Hacían Buena pareja Y todo Pero Eso es raro O sea No me entendería Que había un dios Egipcio Aquí Es que le debían Algo Los dioses Egipcios Porque Agudir Y Maldita ¡Muérete! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a morir! ¡Lo voy a morir! ¡Muérete! ¡Agui! ¡Joder! 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 Vale ¡Agui! ¡Hijo de perra! Nada, mejor dicho de la palabra. ¿Ya está muerto? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ah, está ahí! ¡Ya está ahí! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah, joder! ¡En serio! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No me puede matar, así que tengo que tener cuidado! ¡No, ven! ¡Ven! ¡Yo quiero intentarlo, pero uno me mataría más fácil! ¡Pues, joder, joder! ¡No tengo poder suficiente para derrotar a ese enemigo! ¡Ven! ¡No! ¡Joder! ¡Ah, muérete! ¡No me digan que no le estoy viendo daño! ¡Ah! ¡Ya muérete, por favor! ¡Ah! ¡No, en serio ya! ¡Au! ¡Joder! ¡Ah! ¡Venga, amigo, ya muérete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Yo llevo un juego y ya estoy jodido! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, diablo! ¡Ay, no, no seas malo! ¡No seas malo! ¡Ven! ¡Ven, y piqueame, deja resuperar a mi vida, amigo! ¡Ven, no seas malo! ¡Aja! ¡Aaah! ¡Ya está muerto! ¡Vale, a ver, vamos a hacer el boomer! ¡Aaah! ¡La puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Vamooos! ¡Por gusto te hacen un boomer! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! 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 ¡Vale, lo intento, pero no sé qué pasa! ¡Joder! 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 ¿Lo he matado fácil? ¡No, no lo he matado! ¡Aah! ¿Ya está muerto? ¡Oh, ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Vale, voy a recuperar vida! ¡Porque la necesito! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vida recuperada! ¡Esta no la necesito! ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué pasó aquí? ¡Una arpía! ¡Una maldita arpía! Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia ¿En serio? Un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía ¿Ares? ¿Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros? Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo ¡Ares! 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 El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra ¡Ares! 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 Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios. Para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. Se quemó vivo. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. ¿En serio? Las espadas de Kaos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! ¡Vuelve con tu amo! ¡Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco! ¡Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra! ¡Encontraré la caja de Pandora! ¡Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí! ¡Eso espero! Vale, vamos allá de una vez. Tengo ganas de irme a dormir. Otro libro de los cojones, ¿ver qué dice? Ante ti, los riscos de la locura. En mi pesar, temo haber diseñado un laberinto sin salida. Si estoy en lo cierto, que los crueles e implacables dioses te muestren el camino. ¡Van tus verdes terceros! En el tiempo, en un tiempo leal, súbdito de los dioses. En un tiempo leal. ¡Y tiempo leal que significa esto! ¡De magia! A ver, ¿qué más tengo por acá? No tengo nada más. Voy a guardar una vez la partida. Ya no he pasado por mucha mierda ya. Acá. Y ya está. Y guardado con X. Bueno. Creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Ya hemos avanzado bastante. Y todavía me falta un culo para llegar. Espero que os haya gustado este gameplay de Loco 8 Tomorrow. Nos vemos en el siguiente capítulo de God War. Espero, no sé si va a ser el último. La verdad, no lo creo. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.